Hoy regresamos a la cancha, regresamos a ver al crema de la turbulenta y descontrolada final de año pasado, donde pasaron muchas cosas, perdimos vuelos para ir a la final, ya regresamos a la Azteca, regresamos un poco enfermos de la garganta, pero no importa, aquí siempre estaremos enfermos y hasta el final. En esta ocasión, Samélica sí debe de ganar la copa, es un objetivo principal. Tú y alguien como nosotros, no tendrás nada en común con alguien como ellos, porque no tenemos nada nuestro, tengo mi cuerpo a la ciencia, a cada copo una experiencia, yo no puedo fundamentar el sufrimiento. ¿Cuál cámara? Sí, usa pilas como cualquier otra. Alcalina. Tengo un buen trabajo que yo sabes que algo de bueno voy a naccir aquí. Estimulo as chamas. Apendi a amar el sangre y las lágrimasMANx de ramas. Cerrismo Sorriso par, sorriso par Sorriso par, sorriso par, sorriso par Sorriso par, sorriso par, sorriso par Sorriso par, sorriso par Sorriso par, sorriso par, sorriso par 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 Sorriso par, sorriso par, sorriso par Sorriso par, sorriso par Sorriso par, sorriso par No, creo que vine. Aquí estás, lo estoy viendo. Con el clima. Chido, gracias. No, no te fue en Japón, güey. No acuerdo de nada, güey. El amor a mi equipo. Pocos no entenderán la pasión que siente este tipo. Pasión por los colores. Cantar en la tribuna festejando anotaciones. Colgado en la alambrada. Los bombos y metales de la hinchada. Lágrimas y sonrisas. Pagadas las apuestas. Bien abiertas las cornizas. El sol pega de frente. Natural es el feeling. Con un solo tema mato lo que tienes, Rery. Esto pasa de heavy. Ya con unos tragos suelo abrir la puerta, Mary. El arte que se luzca como los...